Hola chicos y chicas, bienvenidos un día más a mi canal por si no me conocen, yo soy Sofi y hago videos de anime y el día de hoy vamos a estar reaccionando al capitulito 1082 de One Piece, así que sin más chachara, comencemos Ahora sí muchachones, a ver qué onda con el capitulito Ah, es cierto mijo, cierto que le empezaron a levantar falsos a mijos Akaino Esa imagen se veía cool si no fuera porque es Akaino Ah, es cierto que también quedó en lo que Shanks dijo que iba a ir para One Piece Ay sí amigos, qué buen frame que quedó ahí Sí Ay, es cierto que también está en plena pelea esta Ay, me mintieron, no salió No salió el título Bebé Se imaginan y ahora resulta que Nami tiene la mejor puntería del condado y le tenemos que dar el puesto de Usopp Cris, gracias por los ocho meses a tres Besate Pues no amigos, teoría descartada Ay bebé, demasiado tierno Ah, miren, ahí está, ahí está de quien hablaba amigos Ay sí amigos Usopp, Usopp Usopp en modo franco es Got Got Usopp Ay, eso no era obvio amigos, era imposible que la fallara es Got Usopp Siempre lo mismo Toy No hay ni un día, no hay ni un día en el que podamos llevarnos bien, ¿por qué? Oigan, ¿hace cuánto que no comen una manzana caramelada? Yo hace muchos años Es más, no sé si mis dientes soporten ya a esta edad morder manzanas de caramelo Ay, vean Ay, amigos Chopper Unita imagen, a verlos felices No pareciera que al mismo tiempo se está desarrollando lo de la pelea cuando aquí estamos tan tranquilos Pero también es que los bebés se lo merecen después de tanto amigos Oigan, vuelvo a decir lo del stream pasado Se me dio una falta de respeto Que ahorita Que ahorita acaben con ellos Siendo que sobrevivieron a la guerra con Kaido Por Pa, pa Pa, pa La hizo cuidado Nice Nice, amigos Es cierto que la madera es muy combustible ¿Te lo logró? Hijo de fruta Hijo de mandarina No, 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 no Lo agarró Ay, cierto que les podía chupar la energía No No, no No, 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 amigos No, la concha de la lora Tiene que poder revertirse, amigos No No, no, no Minumamushi Amigos, Raizo ¿Y Momo? ¿Y Momo? ¿Y Momo? ¿Cómo que dos? Yo solamente vi uno, amigos ¿Pasó algo más? No le puedo retroceder ¿Qué vamos a hacer? Lo Lo ¿Pero qué está pasando con los ayakasa? Akasaya ¿Ya que era un gyojin, amigos? Jack Ah, Jack no era el mamut, ¿no? No, este mal sigue Era otro Qué bonita neko, Robin Qué bonita neko, Robin ¿En el fondo del mar? ¿En el fondo del mar? ¿Es la tierra guano que estaba antes? ¿Es la tierra guano que estaba antes? Yo pensé que era como una ciudad En el agua ¿Saben como la tantis? ¿No es agua de mar? ¿Qué? ¿Qué? ¿Quedó sumergida en lluvia? Amigos, qué loco ¿Qué? No sienten al viejo sospechoso Pero no quiero dudar de él Porque ha sido muy bueno ¡Opa! Estos eran como el que tenía Como el que tenía Big Mom, ¿no? De estos rojos Como que de estos pone glyphs importantísimos Eso Cuando encontremos el cuarto Ajá Encontramos el cuarto Y nos podemos ir a ver One Piece ¿Dónde está el último? Ah, tienes razón Tío, ¿qué se explica? Porque hay que subir la cascada Para llegar a Wano Ay, me lo perdí Más abajo de lo que antes era Wano ¿Qué? Tal vez no lo sabía O sea, creo que solamente quería luchar Por la libertad de Wano Para que pudieran conocer Nuevos lugares, lo que él vio cuando salió de Wano ¿No? Regresó con la idea de lo de abrir Wano Amigos, a teoría conspirativa Entró cuando O sea, entró con la idea De abrir Wano después de ver el One Piece ¿Verdad? ¿Qué? Ay, está todo sucio Momo, ¿qué onda? ¿Qué? 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 Ay claro, es como cuando Lo que nos explicaron también en Jujutsu Cuando hay una cosa muy fea Aleja las otras cosas feas más pequeñitas Pero ahora que se fue esa cosa fea Grande, aparecen otras cosas O sea, sí, porque están Muy cansados y todo eso No entiendo ¿Qué es lo que quiere hacer Momo? ¿Quiere hacerlo él solito? Tiene un punto Tiene un punto, amigos El Momo Eso es verdad Si no pueden hacer nada ellos solos ¿Cómo será cuando Ya se vaya Luffy y así? Ay, ay No te permito que te burles Él está haciendo su mejor esfuerzo No te vas a burlar así de mi hijo Oigan, esta es la voz de Gintoki Me suena No, no es No es Parecía Pero el sello se me hace conocido Se van a comer al... O sea Se van a succionar al Momo No, no, no Ay Dios Pensé que le iban a hacer algo al Kappa ¿Qué? Ese Momo prendió la llama en todos Especialmente en Momo Amigos, el Real Fuego A ver, ahora di que es broma Ahora di que es broma Hijo de fruta ¿Sí? Es como Ay, bebé Pero él está Amigos Ay, no No, no, no Amigos Para lo bien que lo hizo Momo O sea, quedó brutal la escena Amigos Quedó brutal, brutal la escena De ese Momo De Lupi Y luego Ay, este hijo de fruta Entonces, ¿cómo lo...? No, no No ¿Qué? Así se llama Así se llama La espada de Shanks Pero amigo ¿Qué? 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 Ah La nueva era. Amigos, con puro haki tal cual, ni siquiera desenvainó la espada, solamente la sacó poquito y el tipo está muy fuerte. ¿Qué tan fuerte está Shanks? O sea, te amo Momo, gracias por todo lo que hiciste por Wano, pero Shanks, amigos, Shanks. Qué buen frame. Ay, ¿qué? ¿Qué? O sea, que sí estaba viéndolo todo Luffy. Pensé que lo había imaginado ese Momo. Me pregunto si para nosotros también hubiera sido así de fácil vencer al tipo ese. Porque... ¡Qué bonito, amigos! Ay, me quedé con muchas ganas de ver más de Shanks. Ay, había un disgustón, de verdad que si ahorita ustedes me dicen que en el manga hay más cosas que ver de Shanks, me pongo a leer el manga. Me he quedado muy, muy así como, no sé, es que Shanks. Bueno, es que supongo que así como nuestros protagonistas han ido mejorando poquito a poquito, Shanks también debe de haber mejorado muchísimo. Porque literalmente solamente no sacó la espada, amigos, o sea, desenvainó así, así de poquito de la espada. Y bye, ¿saben? Y bye, 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 bye. O sea, ay, fue tan muy bueno. Este capítulo me gustó muchísimo, creo que está de más decirlo. Pero la parte de Shanks cuando sacó poquito la espada y salieron estos rayos de haki. O sea, no necesitó decir nada, amigos. O sea, literalmente solamente llegó, mostró poquito la espada. Y este tipo que nos parecía imposible de vencer, fue vencido. Después de Wano casi todos los capítulos han quedado. Y yo que pensé que después de Wano se acababa todo, ¿saben? Yo pensé que después de Wano era como... Adiós. Yo pensé que era, o sea, después de Wano era como capítulos más como tranqui porque ya terminó el arco central. No pensé que nos iban a venir con cosas. Y también nos mencionaron acerca de este Wano que estuvo hace 800 años, que ahora está sumergido por lluvia. Y que en realidad las paredes que están alrededor es porque están tratando de evitar que salga el... O sea, aparte de ser la fortaleza natural de ellos, es como está evitando que salga este monstruo, ¿saben? Esta arma destructiva del mundo. Y eso me hace pensar, o sea, les decía teoría loca, porque eso me hace pensar de que tal vez... Es que no sé, amigos. No sé. Porque yo digo... Ese es el pensamiento que adquirió Oden después de ver el One Piece. Lo cual me haría pensar de que tal vez el One Piece es algo como... No sé, no sé. Como que algo muy... Destructivo por lo que necesitemos sacar a nuestra arma secreta y abrir Wano para que de alguna manera pueda pelear contra esta otra destrucción. Pero no creo porque... Pues Roger se rió, amigos. Cuando vio el One Piece, Roger se rió y no se alarmó ni nada. Aunque puede también que se haya reído porque como tenía esta enfermedad, dijo... Pues ya no me interesa el mundo, no. Igual yo me voy a ir. Voy a estirar la pata. Entonces, no sé. Porque se rió, amigos. O sea, el reír se rió. Entonces no creo que el One Piece sea algo tan terrible como para querer dejar salir esta arma mortal. No sé si le haya hecho cambiar su perspectiva. No sé si le hizo cambiar tanto su perspectiva de vida o acerca sobre el mundo exterior que quiso sacar esta bestia horrible. Mi otra teoría es que Oden no lo supiera. Aunque dijeron de que esta información pasaba de Shogun en Shogun. Así que no sé. Igual creo que Oden no llegó a ser Shogun. Pero creo que la información debía saberla. Porque mi otra teoría es que no sabía. Entonces todo era como muy inocente de querer librar a Wano para dejarlos libres. Y que pudieran también ver lo que él vio cuando salió al exterior. Pero ya no sé nada, amigos. Oda siempre tiene esto de que te deja con un coso. Y tú te quedas como... What the fuck? No sé cómo seguir con mi vida con esta información, Oda. Ahora, ¿qué se supone que haga con mi vida después de que me dijiste todo esto? Pero pues bueno, ni modo a esperarnos. Hasta la próxima semanita para ver el capítulo de One Piece. La verdad es que está muy, muy, muy got estos capítulos post-One. Y la verdad es que yo ya no me esperaba nada. Así que traigo muchas ganas de ver el próximo capítulito. Oda está crazy. Sí, muy, muy crazy. Pero amamos esa locura, Oda. Por favor, nunca dejes de hacer manga. Y pues nada, muchachones. Ya saben que el servidito les gustó. Se pueden suscribir al canal. Darle click a la campanita para que YouTube les avise cada vez que se suba un video nuevo. Y eso sería todo. Bye, bye. Amigos, esos son los tipos de bloopers que hay cada vez que grabo videos de YouTube. Siempre me confundo en la intro y en la final. Y siempre tengo que volver a repetirlo porque me olvido. Roger se rió porque vio que One Piece es Queen.